Hola expert, ¿todo bien? Estamos aquí en nuestro laboratorio para presentarles algunas curiosidades de los anillos de pistón. Desde el inicio de los autos, cuando los conductores buscaban seguridad, autonomía y velocidad, los motores tenían que hacer su parte. Los anillos contribuyeron a la eficiencia de la combustión, la reducción del peso y la fricción. Para aumentar la eficiencia de la combustión, los anillos tuvieron que mejorar el sellado de la cámara de combustión. Evitando que los gases fuesen perdidos para el cárter. Para hacerlo, fue necesario cambiar el perfil y el material de los anillos del primer y segundo canal. Como resultado, se mejoró la conformabilidad de estos anillos, adaptando alguna eventual imperfección en la camisa del cilindro. Con la mejor combustión, también tuvimos el aumento de la temperatura de la cámara. Y para eso, nuevamente tuvimos que volver al primer anillo y cambiar también el tratamiento para resistir una temperatura más alta. Para reducir el peso, los anillos contribuyeron reduciendo su espesor. Con un espesor menor, anillos más delgados, tuvimos que utilizar otras materias primas, principalmente acero en lugar de hierro fundido. Esto permitió reducir el extensor del anillo del primer canal, que hasta los años 70 rondaba los 3 milímetros, reduciéndolo a menos de 1 milímetro. Hablando de los anillos de aceite, hasta los años 60, estos anillos tenían un grosor de hasta 5 milímetros y eran todos de hierro fundido. Hoy están compuestos de un expansor, dos segmentos y sus espesores son inferiores a 2 milímetros. El conjunto reduciendo, hoy en día, los 3 anillos llegan a tener 4 milímetros, mientras que en aquella época tendrían al menos 10 milímetros. Esto posibilitó reducir el tamaño del pistón y el peso de todo el conjunto. Para la reducción de la fricción, tuvimos que actuar en el área del contacto entre los anillos y la pared de la camisa. Fueron utilizados tratamientos como cromocerámico, molibdeno y PVD. Estos tratamientos con bajos coeficientes de fricción redujeron el arrastre entre los anillos y la camisa, reduciendo la fricción de todo el conjunto. Entonces, ¿has gustado estas curiosidades? Curte y comparte con tus amigos Expert y Motor. Cuando se trata de tecnología, información y calidad, cuenta con RIO.